Música Pasaba hace un ratito por quien quiera oír que oiga Gabriel Mariotto que fue contundente en sus palabras y ya la tengo en línea una gran compañera ex embajadora en la República Bolivariana de Venezuela dirigente política, ella militante política la querida Alicia Castro ¿Cómo estás Alicia? Ezequiel Guasora te saluda ¿Qué tal Ezequiel? Buenas tardes, gracias por ese saludo tan cariñoso No, por favor, te lo mereces Alicia, siempre es un placer charlar con vos Igualmente Bueno Alicia, varios temas para charlar temas preocupantes como por ejemplo el voto de la República Argentina en la ONU en contra de Rusia por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre otros ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno el voto de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra Rusia afecta negativamente los intereses de la nación no voy a hablar si me gusta o no me gusta sino de cómo afecta los intereses de la Argentina hace solo dos meses como recordamos el presidente Alberto Fernández visitó Moscú y le expresó a Putin su intención de que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina ¿te acordás de eso? tal cual sí, sí, sí y dijo textualmente estoy empecinado en cortar la excesiva dependencia de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional por lo tanto esta decisión es intempestiva y contradictoria y es muy malo que un país tenga relaciones exteriores caóticas digamos incoherentes el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que está presidido por Argentina digamos Estados Unidos apoyó a la Argentina para que tuviera ese lugar y se podía ver que era en realidad la intención de que Argentina fuera un aliado de Estados Unidos en sus decisiones el Consejo no contó con un informe objetivo de las presuntas violaciones a los derechos humanos de Rusia y en consecuencia decidió igual suspender a Rusia y estas acciones que están alejadas del derecho internacional ponen en riesgo todo el sistema de Naciones Unidas y nuestras relaciones exteriores están regidas por principios fundantes nosotros hemos hecho doctrina la Argentina, la doctrina Drago, la doctrina Calvo principios fundantes de no injerencia de resolución pacífica de las controversias y de igualdad jurídica de los Estados y en este caso se ven vulnerados también luego Argentina pierde la oportunidad nuevamente de consolidar el bloque regional ¿cómo se construyen los bloques regionales? nosotros fuimos parte digamos de esa experiencia extraordinaria de los dos gobiernos Kirchner los gobiernos Néstor y Cristina Kirchner que forja de un bloque regional dinámico, activo con una extraordinaria institucionalidad supranacional tenía por ejemplo Laguna Sur tenía un consejo de seguridad que evitó dos golpes de Estado tenía resoluciones conjuntas protegiendo los recursos y bienes naturales de la región, etc. y por más que el presidente Sarmánez suele declamar que le interesa la reconstrucción de un bloque regional en los hechos no se verifica casi nunca sabemos que Argentina ha votado contra Venezuela ha votado contra Nicaragua es decir, no tienen comprendido el momento que estamos viviendo la importancia de mantener un bloque regional para poder actuar con independencia, con soberanía dentro de un mundo multipolar sin hegemonías Argentina ha decidido hacer simplemente seguirismo de los Estados Unidos en este caso Bolivia, Cuba, Nicaragua votaron en contra la decisión de suspender a Rusia Venezuela manifestó su oposición en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas y México y Brasil se abstuvieron es decir, Argentina podría haber tomado el camino de la abstención el gobierno eligió estar a la derecha de Jair Bolsonaro lo cual es bastante preocupante y totalmente alineado con Norteamérica totalmente alineado con los Estados Unidos y esta no es una decisión mayoritaria de la comunidad internacional como se pretende vender en los medios nacionales e internacionales porque si nosotros observamos en términos de población entre los 24 países que votaron en contra de esa resolución y las 24 abstenciones representan el 73,73% de la población mundial es decir, no es una decisión mayoritaria de la comunidad internacional y luego, Ezequiel hay un tema que que la diplomacia argentina parece estar ignorando y que nosotros tenemos una usurpación colonial en Malvinas y es bastante llamativo que la Argentina vote junto al Reino Unido el usurpador de nuestro Atlántico Sur contra un aliado histórico que es Rusia claro nosotros tenemos un aliado y que es histórico como dice Alicia que es Rusia Rusia siempre fue un aliado de Argentina es más ni bien salió la pandemia y empezaron a salir las vacunas es Rusia el que se pone a disposición de la República Argentina y los mitos Exactamente y ahora y eso sea de paso te digo cuando hablemos del acuerdo con el fondo entre la tutela que el fondo va a venir a hacer a la Argentina va a observar y revisar todos los contratos que se han hecho especialmente seguramente los que se han hecho con Rusia entonces nosotros tenemos en Malvinas una base militar gigantesca de la OTAN la base militar del Reino Unido más grande fuera del Reino Unido que tiene 1500 efectivos británicos hay épocas del año que tiene 2000 perfechados con aviones de combate buques de guerra tanques, misiles equipos muy sofisticados de comunicación y espionaje y hasta un submarino con capacidad nuclear ¿no? nosotros tenemos la amenaza no solo de la militarización en nuestro Atlántico Sur y en la puerta de la Antártida sino de la nuclearización del Atlántico Sur yo cuando era embajadora en el Reino Unido incluso logramos algunas resoluciones en contra de la nuclearización del Atlántico Sur de las propias organizaciones pacifistas británicas como la CNB y la más prestigiosa de las organizaciones pacifistas que se llama Campaign for Nuclear Disarmament Claro, te tocó estar en Londres ¿no? Estabas ahí en Londres Alicia Sí, yo fui embajadora en el Reino Unido entre el año 2012 y el 2015 entonces es este es bastante curioso que la Argentina se alíe con los países de la OTAN teniendo una base militar que usa esto yo lo he visto con mis propios ojos en el Parlamento Británico todos los años cuando los conservadores votan un aumento del presupuesto para mayor equipamiento de la base militar en Malvinas usan como hipotesis de conflicto a la Argentina y cuando tiran misiles de las islas al mar lo tiran hacia el mar argentino son ejercicios contra la Argentina ¿no? y nosotros aliados con el Reino Unido y con los Estados Unidos en lugar de usar esta oportunidad de este momento terrible con una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad crisis económica crisis sanitaria desmoronamiento de las democracias y la amenaza de una guerra nuclear la amenaza cierta de una guerra nuclear sí, sí, sí tal cual en este momento la Argentina en lugar de tener una posición humanista pacifista nueva que pueda mostrar neutralidad y que pueda mostrar la disposición a buscar una puentes y no a dinamitar puentes como acaba de hacer en el Consejo de Seguridad en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no sirve no sirven las sanciones y no sirven estos actos fuera del derecho internacional claro los hechos sirven los hechos en vez Alberto Fernández que siempre le gusta o ha elegido ir por la ancha venida del medio para mí en este caso en particular Alicia también tendría que haber decidido ir por la ancha venida del medio y abstenerse en realidad no es lo que están haciendo porque tampoco se abstuvieron por ejemplo se podrían haber abstenido la organización de Estados Americanos cuando se votó por reconocer las elecciones de Daniel Ortega y Argentina votó en contra Argentina no reconoció las elecciones en Nicaragua podría haberse abstenido cuando se vota contra Venezuela cuando es obvio que se está tratando de erosionar Venezuela para en el afán de los Estados Unidos de intervenir militarmente y políticamente para quedarse con el petróleo y Argentina votó contra Venezuela ¿no? ¿te acuerdas que motivó mi renuncia tal cual al cargo de embajadora en Rusia que me estaba esperando ¿no? y por último con este voto la Argentina se aleja de la posibilidad de integrar los BRICS ¿no? de integrar los BRICS con Brasil con Rusia con India con China con Sudáfrica que hubiera hecho un gran salto cualitativo económico económico geopolítico cimentando los acuerdos preexistentes de una alianza estratégica integral es decir es un voto muy malo para la Argentina y por supuesto que me preocupa muchísimo el camino de nuestras relaciones exteriores porque como decía Perón la geopolítica es la política si estamos como yo el otro día decía justicia social soberanía política independencia económica es como que nuestros cimientos los están pulverizando con las decisiones que está tomando el gobierno es terrible y el acuerdo con el fondo Alicia ¿cómo lo ves? bueno el acuerdo con el fondo ¿lo redactó Alberto? ¿lo redactó Guzmán o lo redactó el propio Fondo Monetario Internacional? es como dice Amado Boudou con quien integramos soberanos la corriente política que integro junto con Gabriel Mariotto Fernando Vallejos Alejandro Olmos muchos y muchas dirigentes y militantes como dice Amado dice esto no es un acuerdo es un contrato de adhesión tal porque se firmó exactamente todo lo que el fondo quería que se firmara es decir no se redujo el capital no hay quita de capital no hay quita de intereses no hay aumento de plazos hay sobretasas me gustaría compartir con tus oyentes sí las personas que están escuchándonos amablemente ¿qué son las sobretasas? incluso se contrató a Stiglitz para para que digamos se hiciera lobby por Argentina para que se eliminaran las sobretasas y no se logró las sobretasas es un interés usurario que cobra el Fondo Monetario Internacional de hasta el 4% a los países que se han sobreendeudado más allá del tamaño de su economía y esto es obsceno porque es el Fondo Monetario Internacional el que permitió endeudar a la Argentina más allá del tamaño sobreendeudar a la Argentina entonces luego lo penaliza nos penaliza a todos ¿no? yo creo que el acuerdo es tan malo ese que recordemos que la dictadura cívico-militar multiplicó la deuda externa por 6 y luego estatizó la deuda privada de muchas empresas entre otras las de la familia Macri una deuda de 23 mil millones de dólares en aquel momento muchos de eso se comprobó después que era deuda efecticia pero se pagó igual y deuda odiosa y se pagó igual y se se cargó sobre el pueblo la deuda la deuda privada de eso se trataba la dictadura ese era el proyecto de la dictadura ¿no? como decía Rodolfo Walsh más terrible que los daños sobre los cuerpos con la planificación de la miseria en este caso estamos hablando de una segunda estatización de deuda privada porque se ha comprobado y esto lo comprobó el propio fondo que todos los fondos que vinieron en el stand-by de Macri 44 mil millones de dólares se fugaron lo fugaron los privados no quedó de eso no quedó dinero ni para cambiar una alcantarilla y hasta se hizo cargo el propio fondo que violaron los propios estatutos para darle el stand-by claro entonces lo que nosotros propusimos de soberanos tempranamente en realidad fuimos creo que los primeros dentro del frente de todos en oponernos frontalmente al acuerdo y brindar alternativas lo que nosotros propusimos y elevamos un paper con un modelo de procedimiento lo elevamos al presidente lo elevamos a la vicepresidenta no tuvimos ninguna respuesta con un estudio muy detallado de por qué correspondía a la luz del derecho internacional que es el que rige para el fondo monetario internacional que es una organización internacional dentro del sistema de naciones unidas llevar al fondo a la corte internacional de justicia para que se investigaran para que nos diera una opinión consultiva sobre los incumplimientos a los propios estatutos a su convenio constitutivo el fondo violó su convenio constitutivo primero al prestar la suma más grande de toda la historia del fondo monetario internacional sin pedir garantías el artículo número uno del estatuto del convenio constitutivo habla de las garantías prestó sin garantías sabía que la deuda era impagable y el fondo comprobó porque tenía un funcionario Trevor Alein un jamaiquino sentado en el banco central el fondo sabía y figura en los informes del fondo 2016 2017 2018 el fondo conocía perfectamente que los fondos estaban siendo fugados es decir como nos dijo Yanis Varoufakis que nos trajo un mensaje a soberanos en un evento que hicimos sobre el fondo monetario y la necesidad de tener alternativas esta deuda no debía ser pagada por dos razones una ética dijo Varoufakis que fue ministro de economía de Grecia y la razón ética es que no se puede cargar al pueblo con una estafa con una conspiración dijo él entre Macri y el fondo monetario internacional para que la oligarquía argentina y la oligarquía internacional se llevaran la plata fuera de la Argentina es antiético y luego hay una razón política que a nosotros también nos preocupa y que conocemos y que advertimos hace mucho tiempo que es que con esta medida el gobierno va a pulverizar su base electoral va a perder su base electoral seguir perdiendo su base electoral que ya perdimos el 40% de los votos por lo menos por lo menos de las legislativas por lo menos el 40% de los votos cuando y esto va a ser malo obviamente no solo para el gobierno va a ser malo para el pueblo también claro porque acá el que paga los platos rotos lamentablemente Alicia siempre es el pueblo de eso no hay duda si claro y luego bueno el proyecto de que lo paguen los que se la jugaron está bien pero es imprescindible nosotros por eso hemos hecho también con Mariotto y con Amado Boudou y con Alejandro Olmos hemos hecho una denuncia penal para que al obtener los datos que los tiene el Banco Central de quienes son los que fugaron las divisas haga un entrecruzamiento con la AFIP porque en realidad la fuga de divisas si se quiere constituir capitales en el exterior no es un delito lo que es un delito es la evasión exacto es evadir la evasión o el lavado y se está digamos se les estaría cobrando un impuesto cuando en realidad la ley vigente impone penas mucho más altas multas muy altas y también prisión para los delitos de evasión o sea que en realidad estamos hablando también de un blanqueo en un momento en que la Argentina tenía todas las razones para hacer otra clase de negociación ¿no? y lo que pasa es que validaron con el acuerdo que hicieron validaron una estafa Alicia esa es la realidad ¿vale? además una cosa que a mí me sorprendió mucho porque uno por más que nos hemos ido dando cuenta que el presidente no está muy bien orientado como Terán ya venía del medio no es el presidente es un extremista de centro que termina no 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 resolviendo los gravísimos problemas que tenemos en la Argentina tal cual tal cual y digamos lo que lo que me sorprendió mucho y salió en un artículo de Horacio en el cohete a la luna si el 5 de enero el ministro Guzmán en reunión con con los gobernadores explicó que el fondo nos iba a prestar plata para pagar la deuda del fondo que contrajo Macri y que el presidente se había sorprendido y que no entendía que estábamos tomando una nueva deuda es decir para pagar la deuda de Macri ahora tenemos que pagar la deuda de Alberto Fernández que es una deuda igual de 44 mil millones de dólares es decir esto como es vos me prestas a mi X un millón de dólares con cuatro años con intereses a los cuatro años yo te digo no te los puedo devolver vos me decís no te preocupes te doy otro te doy claro es una locura una locura y creamos una nueva deuda con unos nuevos intereses pero ya cada vez más usurarios pero además vos me vas a tener que controlar porque yo gasto mucho y no te voy a poder pagar entonces y el presidente le dijo a Guzmán pero no me habías dicho que que se toma una nueva deuda estamos hablando del año 20-21 después de dos años de negociación si 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 y por si el presidente no tiene la menor idea de lo que estamos de lo que está sucediendo eso es muy preocupante si si está en un laberinto y no le encuentra la salida Alberto Fernández pero se ve que tampoco es tuya porque o sea Guzmán le habría contestado según Berbisky y le creo pero no te lo dije porque es obvio el Fondo Monetario Internacional nunca reestructura las deudas solamente las refinancian si te presta plata para que te pague la plata ah bueno claro 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 si si que esto fue hace como un mes y piquito si que yo también salía a decir que acá había una reestructuración había una refinanciación no una reestructuración claro o sea quien reestructuró fue Néstor me parece Alicia o corregime en el año 2005 bueno pero Néstor digamos estábamos en otra situación y además lo que hizo Néstor Kirchner fue pagar para salir del Fondo Monetario Internacional claro si si en cambio nosotros estamos estamos contrayendo ahora una nueva deuda que nos va a dejar muy atados al Fondo Monetario Internacional que no es una cosa que a nosotros nos molesta mucho desde Soberanos porque ya Ezequiel y este es un trabajo que vos haces desde los medios y lo haces con mucha conciencia y responsabilidad y la verdad en un momento tan confuso para la Argentina y para el mundo la verdad es una tarea tal cual la verdad es una acción no es una no es conjugar un verbo pasivamente yo digo la verdad la verdad necesita que nosotros hagamos un esfuerzo para estudiar para tratar de comprender para tratar de explicar a nuestros compatriotas porque si no no hay una verdadera democracia si no sabemos lo que está sucediendo con nuestra propia con las decisiones que se toman sobre nuestra vida sobre nuestro futuro sobre nuestro presente entonces a mi me molesta mucho todo lo que se ha mentido sobre el fondo el presidente incluso en un acto le dijo a Cristina no te preocupes no va a haber ajuste o ese tono paternalista y personalista que usa si yo elegí elegí por no escucharlo más si te entiendes te comprendo hay muchos compatriotas que les pasa lo mismo porque claro cuando la palabra pierde su peso cuando uno deja de creer se hace muy difícil seguir escuchando totalmente y obviamente va a haber ajuste yo me acuerdo que hace muchos meses nosotros estamos diciendo desde Soberanos que iba a haber un tarifazo porque es obvio cuando el fondo el fondo estaba ya adelantando que se iban a quitar los subsidios en la energía y ahora resulta que se van a hacer audiencias públicas para aumentar las tarifas ¿por qué no se hizo un referéndum a ver si queríamos o no queríamos pagar la deuda del fondo en estas condiciones sabiendo que se iban a aumentar las tarifas y que eso va a reducir la productividad de las pequeñas y medianas empresas a reducir el empleo a erosionar la economía ahora es tan inadmisible Alicia esto que vos estás diciendo que yo lo informé en la editorial es inadmisible que con la inflación que tuvimos en el mes de marzo ahora aumente la luz y el gas es inadmisible el bono a los jubilados que así todos cuando van a cobrar los jubilados de la mínima siguen siendo pobres e indigentes es inadmisible trabajadores pobres es decir cuando se está hablando de que aumenta el empleo de que hay empleo pero hay un empleo primero hay un gran porcentaje de trabajadores precarizados trabajadores que están en negro y por otro lado cuando se dice que el fondo no va es un tema bueno que yo vengo tratando hace tantos años vos sos muy joven pero yo hace 20 años sacé la bandera de los Estados Unidos una vez en la Cámara de Diputados diciéndole a mis colegas que si van a seguir entregando la soberanía política como entregaron la soberanía económica fueran más sinceros arriaran el pabellón nacional y legislaran bajo la bandera estadounidense si yo hubiese estado ahorita un abrazo Alicia no sabes recibí muchos abrazos todavía hay jóvenes de aquella época de jóvenes que me dicen que nacieron a la vida política ese día que grande eso sucede mucho porque bueno era una denuncia fuerte que hice y la sigo haciendo hace 20 años y sigue siendo igual porque nadie puede nadie puede decir que se puede hacer un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no va a traer restricciones y por otro lado el manejo político porque de eso se trata de endeudarnos para que nosotros tengamos una dependencia de tipo colonial sobre nuestras propias decisiones hay un co-gobierno ahora del Fondo Monetario Internacional como te decía antes van a auditar por ejemplo ex post facto las las compras que se hicieron de vacunas es insólito bueno por eso te decía Alicia hemos perdido soberanía política independencia económica y la justicia social por eso hemos dinamitado nuestros cimientos que son nuestras tres banderas acá el tanito seminara te quiere hacer una pregunta Alicia hola Alicia que tal Alicia te conozco de cuando viniste a Urbana TV me acuerdo una vez yo hacía los chistes y bueno no una pregunta que te quería hacer no sé si es tal cual pero yo recuerdo que en un principio se hablaba de que a vos te querían nombrar embajadora en Rusia no era así yo fui designada embajadora en Rusia fuiste designada pero no yo fui designada en Rusia me dio el placer sí yo fui designada embajadora en Rusia y luego renuncié a la designación cuando la Argentina votó junto con el grupo de Lima contra Venezuela contra Venezuela sí recuerdo recuerdo en las Naciones Unidas no porque yo digo mirá lo que te hubieras comido ahora siendo embajadora en Rusia con la postura que tenía el gobierno nuestro que tiene bueno fuiste visionaria bueno de eso se trata de la política que no puede haber un poquito más adelante en realidad se podía ver digamos el rumbo el rumbo de las relaciones exteriores yo he sido yo fui embajadora de Néstor Kirchner y de Cristina Ramández de Kirchner de Venezuela sí y de Cristina y de Cristina en el Reino Unido fui la única mujer en 40 embajadores que han estado como embajadores en el Reino Unido sí y he cumplido con responsabilidad con patriotismo me ha gustado muchísimo la tarea sí y si bien los embajadores por supuesto que no tienen independencia para obrar fuera de las indicaciones de la Cancillería sí me fue permitido hacer muchas acciones en favor en el caso de Venezuela a favor de la integración regional en el caso de Londres sobre todo la representación en defensa de nuestra soberanía en Malvinas yo recuerdo que Hugo Chávez tenía con vos una pasión estaba pero re encantada con tu designación ahí con vos y con Miranda Miranda es mi hija sí Miranda es mi hija sí es cierto sí bueno hemos sido hemos sido muy amigos y la verdad es que yo tempranamente adherí a la a la revolución bolivariana en el 2002 cuando yo era diputada nacional y trabajaba en cuestiones regionales y fui muy consciente de que solamente en el con un bloque regional fuerte sólido nosotros podíamos tener independencia económica en el año solamente y esto no es solamente el sueño de San Martín Bolívar y esto es una cuestión de conveniencia económica no solo política no pensemos que en el 2011 se logró establecer la comunidad de estados latinoamericanos bolivianos 33 países con 600 millones de habitantes y la verdad es que si nosotros fuéramos capaces de organizar de dinamizar intercambio científico y tecnológico y y y un y un comercio intra regional podríamos brindar bienestar a todos nuestros pueblos ¿no? de eso se trataba así que eso fue una oportunidad muy buena y cuando yo vi en el 2002 que en Argentina el pueblo había sacado a De La Ruga en Bolivia había sacado al presidente y en cambio Chávez había sufrido un golpe de estado y el pueblo salió a la calle masivamente tremendo tremendo al subpresidente eso fue muy fuerte estamos en el aniversario eso fue así 11 de abril este que lo secuestraron y el 13 de abril el pueblo lo recuperó ¿no? y por eso los venezolanos dicen no hay 11 sin su 13 eso fue tremendo eso fue tremendo esa 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 decisión que tomó el pueblo venezolano nos mostró un tipo distinto de 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 posibilidades de que todos soñamos que en realidad el siglo XXI era el siglo de América Latina y eso es lo que representó Chávez entonces yo adherí ya desde entonces a la revolución bolivariana y y y soy una convencida de la de la necesidad prioritaria de integrar un bloque de integrar un bloque rellamable Alicia Castro querida compañera ha sido muy pero muy cordial ha sido muy muy clara en tus palabras te quiero agradecer por eso a mi se me pasó volando fue tremendo fue tremendo y aparte que es un placer escucharle a Alicia siempre tan clara siempre tan clara muchísimas gracias Alicia por por tu tiempo muchas gracias a ustedes un beso grande un beso grande muy bien ahí pasaba Alicia Castro ex embajadora de la república bolivariana de Venezuela ex embajadora del reino unido y designada como embajadora en Rusia que cuando vio que el gobierno argentino votaba en contra de Venezuela automáticamente renunció a ese cargo